Miren, miren lo que descubrieron los trabajadores de servicio de limpio en Puebla. Un cadáver. ¿Dónde? En el vaso regulador de Puente Negro. Esto en Puebla Capital. Le parece, vamos con mi compañera Saray Mancilla, que se encuentra en la zona, y nos cuente lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en las últimas horas y qué sigue ocurriendo ahí en ese punto. El cadáver de una persona en el vaso regulador, cerca de la China Pueblana, ahí en la diagonal. Así que, mi querida Saray, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿no? En las mejores condiciones, pero así está la dinámica. Efectivamente, Lizud, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el vaso regulador Puente Negro, ubicado a un costado de la diagonal Defensores de la República, ya que trabajadores del servicio de limpio durante la mañana de este lunes hallaron el cadáver de una persona al interior de este lugar. La información completa te la platicamos a través de la siguiente nota. Los focos rojos se encendieron en la colonia Adolfo López Mateos, al norte de la ciudad de Puebla, luego de que la mañana de este lunes fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición al interior del vaso regulador El Puente Negro. Trabajadores del servicio de limpia fueron quienes lo localizaron y de inmediato alertaron a las autoridades. No, pues llegaron temprano, desde temprano llegaron y acordonaron ahí la zona. Los del limpia fueron quienes la encontraron, creo. Esas fueron las que primero dieron aviso a la autoridad. Esas fueron las que dieron. A veces llegan a pasar dos, tres patrillas, pero de ahí otra vez, como a la hora pasan otra vez, es el rondín que andan haciendo, pero sí faltaría más vigilancia. A su llegada se confirmó que el cuerpo ya no presentaba signos vitales y se encontraba encobijado, por lo cual elementos de protección civil municipal, al igual que personal de bomberos del estado, realizaron las labores correspondientes para recuperar el cadáver, mientras que policía municipal y estatal acordonaron la zona. Sí, sí, yo estoy aquí en unas calles, no sé, en unas cinco calles, y sí, ya es muy preocupante, ¿no?, toda la situación que se vive en cuanto a seguridad. Ni nosotros, ni los niños, y es más, ni siquiera los hombres, ¿no? Y pues hasta el celular afuera te da miedo, porque dices, bueno, el celular pues ya te lo roban y ya, ¿no?, pero a veces ya te entran contra tu vida, ¿no? Yo tengo un familiar que desgraciadamente pues no llevaba dinero y hasta por eso se enojaron y lo acuchillaron. Entonces sí, es muy inseguro ya estar en la calle. Tras varios minutos de desconcierto por parte de vecinos, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes, tanto del levantamiento del cadáver como de las investigaciones pertinentes para conocer la causa de su muerte. Sí, eso sí da mucho miedo, porque ya en todas partes, en el transporte, en las calles. O de noticias. Sí, todos los días es lo mismo, todos los días ya donde quiera. Es que pongan más vigilancia, la verdad eso, que pongan más vigilancia para que, a ver si esto se mejora. El hoyo exiso quedó en calidad de desconocido, en espera de la información recabada que le dé respuesta al caso que atemorizó a los colonos. Es importante señalar que en la zona existen cámaras de vigilancia, factores que serán fundamentales durante las indagaciones, con imágenes de Nadia González, Sara y Mancilla. Notí 13. Esa es la información, Elisud. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. Serán las autoridades quienes determinen la causa de su fallecimiento. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes. Por el momento regresamos contigo al estudio. Que tengas una excelente tarde. Sara, cuídate mucho. Así las cosas, así el tema, lo que sucede en Puebla Capital. Ahora serán las autoridades que determinen qué fue lo que sucedió en esta situación. Hasta el momento no se ha comunicado si esta persona fue a dar ahí por algunas situaciones. Ya sabe que hayan abandonado el cuerpo en el punto, que haya sido asesinado y tirado ahí. O cuáles fueron las circunstancias que orillaron a que perdiera la vida. Por lo pronto, la zona sigue coronada. Está la policía estatal, está la policía municipal, está la protección civil. En esto que le digo, parece algo que ha estado ocurriendo ya con mayor constancia en Puebla Capital. Punto y aparte, mire.